En 2008 salió un nuevo modelo de Predator, la Predator PowerSwear. En este caso, además de una modificación de estética importante, sí que hay una modificación funcional dando lugar a una bota completamente distinta a la que habéis visto anteriormente. Quizás, en mi opinión, junto con la Predator Mania, es la Predator más completa que ha salido. Es una Predator a la que tenemos muy buen recuerdo además porque salió con motivo de la Eurocopa de 2008, el primer torfé importante que ganó España desde hace más de 25 años. Y todos los jugadores de salidas de la marca calzaron esta Predator durante el torneo, entre ellos Chaiber Mández. ¿Por qué es una bota rompedora o una Predator rompedora? Pues principalmente porque se van reduciendo cada vez más los materiales de piel natural. Ya lo llevamos desde la mitad de la bota hacia adelante, es piel natural, pero como podemos ver es una zona mucho más reducida que anteriormente, que era prácticamente el 90% de la carcasa. Sigue siendo piel de canguro, es decir, se ha conseguido un ajuste perfecto, una sección de golpeo muy buena. Y por fin, después del modelo anterior, donde el Predator Element era muy, muy pequeño, aumenta de manera considerable el Predator Element. Lo descartan, es decir, las tres líneas, deja de ser zona Predator, no nos interesa que reducirlo simplemente a tres pequeños filamentos. Introduce una zona de goma muy gruesa en la zona del empeine, que se alarga con pequeños filamentos, hasta cinco pequeños filamentos en la zona lateral. En el medio, en color blanco, no se puede ver, tienen unas pequeñas capas de goma, que también le dan un plus de gripe a la pelota cuando contrata con esta zona de la bota. Igual que en el resto de botas Predator, se desplaza hacia afuera el cordaje, consiguiendo que la zona de golpeo para introducir la tecnología Predator quede lo más limpia posible, y se recubre con una lengüeta. Sería la última vez que Adidas utiliza una lengüeta para un modelo de Predator. La lengüeta, desde la segunda generación de Predator, ha sido un elemento identificativo, un elemento que jugadores como Beckham lo han utilizado para darle un aspecto distinto a la bota Predator, y se pierde, es decir, esta va a ser la última vez que vamos a ver una lengüeta en Predator. Hereda del modelo anterior, una talonera reforzada, es una talonera especial, una talonera que diseñó David Beckham, y que de hecho sigue utilizando en modelos posteriores Beckham, camuflado para que no se viese que era un modelo de la Predator Power, que ya no va en triada, es decir, es una sola pieza, más reforzada en la parte de la base y un poquito más ligera en la zona superior. Seguimos teniendo una tecnología muy importante en la zona de la plantilla. Si bien hasta ahora utilizábamos el sistema de Power, que era un peso fijo en la zona de la entrada de la bota, en este caso el peso es móvil. Observamos como tenemos una pequeña cavidad, y dentro hay un polvo de magnesio que se va desplazando dentro de esta ventana en función de dónde nos interese desplazar el peso de la bota. Cuando cargamos el pie para hacer un golpeo, el peso pasa a la zona trasera, y cuando lo lanzamos para golpear va a la zona delantera. Por lo tanto se crea una inercia, una inercia dentro de la bota, que nos va a dar un extra de potencia. De nuevo Adidas saca dos juegos de plantilla, ya que no todos los jugadores a lo mejor necesitan tener una bota que aumente el peso a cambio de mejorar la cinética del golpeo. Entonces dan dos posibilidades de plantilla, una con el polvo de magnesio y otra plantilla lisa, simplemente con un espacio para cubrir, pero que no aumenta para nada el peso de la bota. Introducimos una tecnología que se llama Diprene. Es una goma mucho más densa, que posteriormente dio lugar a las plantillas con amortiguación, y sirve para que en la zona del talón, sobre la que hacemos impulsos muy fuertes al caer de un salto o al iniciar un sprint, absorba esos impactos y evitemos lesiones en la zona del talón. Si pasamos a hablar de la suela, tenemos la característica suela tracción de Adidas, que ya lleva varias generaciones de Predator, con tacos alargados. En la zona, los que están colocados en la área longitudinal, son los que nos van a permitir tener tracción en cualquier movimiento lateral que hagamos, y dos tacos centrales, que son los tacos principales, que nos van a permitir estar estables en arrancadas y en frenadas.